El deporte no conoce límites para los barranqueños y una muestra de eso es la constante labor del Club Orión, un equipo de atletas paralímpicos los cuales se desempeñan en las disciplinas de baloncesto. El Club Orión tiene 20 años de estar en actividad, teníamos 14 meses que no practicamos por una lesión que yo tuve, entonces retomamos hoy para las actividades que se van a presentar este año a nivel local y a nivel nacional. El Club Orión actualmente lo confirmamos 15 deportistas, como te digo estamos alejados de las canchas por mi motivo de salud, pero gracias a Dios ya empezamos ahora a entrenar fuertemente y dejar en alto a Barranca de Hermeja en los próximos eventos que van a haber. Miguel Flores, representante del club y también deportista paralímpico, comenta que la agrupación retoma sus actividades este 2024 e invita a toda la población interesada a sumarse a esta iniciativa deportiva. Hacemos la invitación a todas las personas de situación de discapacidad que desean practicar algún deporte, nosotros practicamos baloncesto, ping pong y tiro con arco, los que quieran participar al club o participar en las actividades de nosotros, bienvenidos sean. Estamos entrenando todos los lunes y miércoles por el momento, vamos a solicitar el permiso en Inderva para ver si nos prestan la cancha de la Cotraeco. Bienvenidos muchachos los que deseen participar en el mejor club de Arranca de Hermeja Club Orión. El Club Orión actualmente entrena en la cancha del barrio La Tora los días lunes y miércoles, aunque ahora mismo se encuentran conversaciones con Inderva para emplear la cancha Cotraeco en búsqueda de tener un mejor espacio de entrenamiento y prontamente representar a la ciudad.